Pues comenzamos esta edición de lunes de La Hora Roja y Blanca a través de nuestros canales habituales en Spotify, en iVoox, que luego lanzamos al Facebook y al Twitter del programa y también estamos para todos los usuarios, para todos los que están suscritos al canal de Conexión Sporting en YouTube, para que también podáis ver algunas secciones de La Hora Roja y Blanca, también viéndonos nuestras caras, nuestras casas y nuestros estudios de radio, de televisión y oficinas con nuestros invitados. ¿Cómo es el caso del concejal de deportes, el Ayuntamiento de Gijón, José Ramón Tuero? ¿Qué tal, Tuero? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juan. Bueno, yo creo que es la primera vez. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. De momento más tranquilo. México está más calmado que la situación de España. Creemos que va a venir en algún momento, porque ya vemos que estamos en Estados Unidos y aquí estamos al norte, además, de México, pero bueno, de momento con calma tensa. Decía yo que yo creo que es la primera vez que me meto en casa de un político para entrevistarle. Es una cosa novedosa todo esto, lo que nos obligan a hacer, ¿eh? Estamos en un mundo ahora mismo cambiante y todo novedoso, todo es nuevo, o sea que está bien. Igual lo dice Aguaje, Aguaje detrás, ¿eh? Ese no puedo apagarle. No, no, y poco grita, poco grita para lo que llevan aguantando los guajes que esa es otra, ¿eh? Los niños pequeños, claro, yo lo digo, estamos en casa, en cuarentena, mi mujer y yo solos, no hay problema. Dentro de lo que cabe, bien, ¿no? Pero yo me imagino tener aquí un guaje o dos pequeños, que si la abuela, el niño, no sé qué, cómo lo entretienes, el cole, el EducaWeb. Pero, ¿cómo lo lleváis los que sois padres de alguien pequeñito por casa? Bueno, el mío tiene dos años y medio, entonces, bueno, la verdad que es un juego diario, pero de nueve de la mañana a nueve de la noche es un no parar, un no parar. La verdad que no, es una edad todavía, para este sentido, para confinamiento buena. Claro, claro, porque no lo entienden todavía lo que hay, para ellos es papá está en casa todo el día, mamá está en casa todo el día, digo yo que hasta lo agradecerán, pero llega un punto en el que necesitas salir a la terraza, no sé si aplaudir a lo que haga falta, pero respirar un poco, ¿no? Bajará por pan, como sea. Sí, sí, la verdad que, bueno, son cuatro semanas que ha aguantado bien, pero es verdad que ya se hacen un poco largas, se hacen largas. Bueno, ¿y cómo trabaja un concejal del Ayuntamiento de Gijón en estos días desde casa? No sé si puedes ir al Ayuntamiento, a tu oficina, a tu despacho, si os comunicáis todo el equipo de gobierno a través de plataformas y de redes sociales, ¿cómo se hace el día a día de un Ayuntamiento? Sí, mira, yo te hablo de mi caso, ¿no? Bueno, primero como gobierno, los martes tenemos junta de gobierno y mañana iniciamos las videoconferencias, o sea, hasta mañana, todos los martes anteriores lo que hacíamos era vía e-mail, ¿no? Por correos electrónicos, nos comunicábamos o lógicamente por grupos de WhatsApp, por teléfono, los más convencionales, ¿no? Bueno, ya mañana hacemos videollamadas y luego también ya este miércoles tenemos pleno, pleno municipal, donde también lo haremos por videollamada, en pleno. A ver, es el primero, a ver cómo sale, ¿no? Somos 27 concejales, los portavoces estarán en el Ayuntamiento, los portavoces, y el resto de concejales en casa. Ahí la alcaldesa lo tiene fácil, ¿no? Si a alguien no le toca el turno de palabra, le coge la flechita, le cierra la ventana y ya le... Sí, la verdad que está fácil, sí. Luego el día a día, y luego el día a día teletrabajando, obviamente, ¿no? Podemos desde casa y al móvil, ya sabéis que es una herramienta más de trabajo, el ordenador. Y en mi caso sí que es algo, ¿no? Porque las estaciones deportivas tenemos un plan de mantenimiento y conservación, excepto los 15 días estos anteriores, los últimos 15 días que ha habido la emergencia, diríamos, absoluta, total, la primera quincena. Y a partir de hoy, sí podemos, son servicios esenciales, la limpieza y la conservación, el mantenimiento de instalaciones deportivas, y sí que estamos trabajando en las instalaciones. Claro, porque... Luego ya además, Juan, llegó también a la zona rural de Gijón, el distrito rural, y sí que estamos repartiendo todos los lunes. Hoy lo he dicho también, pues, por ejemplo, los crotales, lo que se ponen a las vacas, ¿no? La identificación de las vacas, de los seatos. Y sí que, bueno, pues, hacemos un poco de todo. No me aburro, ¿eh? Te iba a decir que, claro, no se puede parar la administración. Podemos parar trabajando desde casa a la mayoría o no saliendo a dar una vuelta, no yendo a bares. Pero, claro, un ayuntamiento tiene que hacer cosas, el mantenimiento, como dices, de las instalaciones, atender a la zona rural. Por ejemplo, en zona rural, no sé si te afecta a ti directamente si lo llevas o no. Tema de residencias de ancianos en Gijón, que está tan... Gijón parece una de las ciudades donde menos parece, por suerte, y tocamos madera, ¿no? Que está afectando. Pero eso te toca a ti de cerca. ¿Tenéis que llevar material? ¿Tenéis que estar pendiente de alguna manera de ellos? ¿O cómo se lleva este asunto? No, a mí no me toca, pero, bueno, es una actuación compleja. Es el gobierno del Principado de Asturias, a través de Partición Civil, de Cruz Roja, donde están trabajando. Hay un reunión de trabajo, una conferencia de todos los ayuntamientos más importantes, del gobierno, Cruz Roja, como decía. Bien es cierto lo más importante, que en Asturias también estamos en un dice bajo de contagio y, afortunadamente, en este caso de muertes y de defunciones. Aunque, mira, un compañero del patronato sí que falleció. Te iba a preguntar por Javier, que además yo le conocía mucho desde niño. Yo iba al Molinón con él porque su primo Álvaro es muy amigo de la familia y la verdad que sí lo sentí muchísimo lo de Javier. Te iba a preguntarte en ese sentido una pérdida, pero además de las gordas, ¿no? Porque Javier es una persona que llevaba años allí. Da igual que gobernara PSOE, que fuera el típico funcionario de toda la vida, que conocía aquello perfectamente y que el deporte jijones le debe mucho, ¿no? Sí, era la cara amable del patronato, una de ellas. Una cara siempre los clubes se dirigían a Javier o federaciones. De hecho, ya estaba 30 años trabajando en el patronato y además era una persona muy amable. Era un hombre serio, pero detrás de la seriedad tenía mucha coña. Era un tío muy simpático. Tenía retranca. Sobre todo eso. Sí, sí. Bueno, si le conoces, le conociste, pues serás conmigo, ¿no? El señor retranca era muy grande, además muy simpático, insisto. Y luego, bueno, pues un hombre que estaba de vacaciones, se contagió fuera de Asturias y, bueno, pues no pudo superarlo. 60 años, una pena, una lástima enorme. Porque es lo principal, ¿no? Hay que dar cuenta de lo que hay que valorar, ¿no? No si el campo de fútbol está bien o un pabellón, sino que la salud y que estemos todos en ese sentido lo mejor posible. Lo primero es la salud, evidentemente, y que todos estamos preocupados. Yo desde fuera con la familia, con los amigos, todo el mundo que está allí en España. Pero es verdad que, por suerte, parece que Asturias es de las comunidades menos afectadas, junto con Canarias, Murcia. ¿Esto a qué se debe? ¿A la buena gestión del gobierno del Principado de Asturias? Que me dirás tú que es por eso. ¿O se debe a que estamos un poquito aislados también por las malas conexiones, porque llega menos gente, porque hay menos aviones? ¿O porque se están haciendo que los asturianos, estamos concienciados de verdad, de que hay que estar en casa, de que no hay que salir, de que hay que acatar un poco lo que nos dice la gente y ser más responsables, y somos un poco más responsables que los de Castilla y León, o los de Madrid, o los de Andalucía? Pues te voy a decir, es un poco por todo. Un poco por todo, y empiezo por lo primero. Efectivamente, hay un gobierno que está haciendo las cosas, creo que relativamente bien, con errores, como todos, donde también en Asturias, queramos o no, y yo fui sufridor como director general de deporte, donde se invirtió mucho dinero en sanidad, o educación, o servicios sociales, en detrimento de otras áreas. Y te digo que por eso fui sufridor. No, yo no, el deporte asturiano, más bien. En ese sentido, bueno, lo que parecía que quedaba en un cajón, cuando llegaron, desgraciadamente, esta pandemia, yo creo que estábamos, en ese sentido, mejor que en otros sitios. Con el UCA nuevo, grande, con hospitales muy dignos, muy bien estructurados, con buena plantilla, siempre con carencias, siempre. Pero yo creo que en ese sentido, estábamos mejor preparados. Tiene que ver también el aislamiento, aunque no aislamiento, en fin, las malas comunicaciones, que no vamos a negar, ¿no? Sería absurdo negarlas. Un poco todo, ¿no? Un poco todo. Pero, hombre, yo pongo un valor también, lo que siempre se critica a veces, ¿no? Que es la gestión política. Y en este caso, yo creo que ahí, bueno, pues tenemos un notable, diría, ¿eh? No más. Bueno, y se me olvidaba incluir ahí, yo creo que por encima de todo, a los profesionales sanitarios que tenemos en Asturias. Que nuestros médicos son muy buenos, nuestras enfermeros y enfermeras y doctoras son muy buenas también y muy buenas. Desde celadores hasta administrativos del Hospital de Cabueñes, de Luca, yo creo que ahí por lo menos, tenemos esa ventaja con respecto a otras comunidades, ¿no? Que, oye, que ensalzar también lo nuestro, ¿no? Y el personal humano que hay en este sentido, yo creo que es buenísimo, ¿no? Está claro. Eso era, lo vié, pero por obvio, ¿no? Porque era lo primero. Efectivamente, ¿no? El capital humano y la sanidad pública asturiana, yo creo que es de las mejores de España. Tuero, me hablabas antes del mantenimiento de instalaciones. Supongo que habrán quedado una serie de obras pendientes que se estaban haciendo. A mí me ha llegado, hemos hablado en privado, el tema de los campos de la laboral, equipos de fútbol básico, equipos de hockey. Uno se había terminado, otro estaba a medias. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Cuándo se va a poder jugar al hockey? ¿Qué me decía una amiga? Sí, una amiga común, además. Bueno, el campo de hockey, efectivamente, por otros motivos que no me ha dado caso, lo que es el césped sintético, el césped, el manto de hierbas sintéticas, eso no está licitado. Eso no estaba en el proyecto inicial y hay que licitarlo. Por lo tanto, yo calculo y la federación de hockey lo sabe, los puestos de Gijón lo saben de hockey, calculo, espero y casi que confirmaría que para septiembre tendríamos el nuevo campo de hockey y hierba en Gijón. Ya están finalizados el de fútbol y el de rugby, todo sintético, y solo nos falta poner el manto sintético de hockey. Bueno, pues para septiembre entre una cosa y otra, entre que se vuelve, no se vuelve, acaban las ligas, porque esto, ¿qué va a pasar? Ya no te digo con los colegios, a nivel deportivo, todo el fútbol base de Gijón, el deporte base, se va a poder acabar, se termina como estaba, luego hay el tema profesional, y ahora te voy a hablar de por el Sporting, pero suponiendo que esto, digamos, como que a finales de mayo vuelve la normalidad, en junio, ¿se van a acabar las competiciones en las escuelas deportivas? ¿Se va a dejar como estaba? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es la idea del patronato? Yo creo que hoy nadie lo puede decir, yo te puedo dar mi opinión, y la voy a dar, mi opinión, pero yo creo que nadie tiene la certeza absoluta, y yo creo que lo que es el deporte base, finalizará ya, finalizará porque las escuelas, es complejo, que van a arrenudarse las escuelas secundarias, primarias, la universidad ya ha anunciado que ya no va a haber clase presidencial, entonces yo creo que el deporte base parará ya, ya habrá acabado, finalizado. El profesional, yo imagino que intentarán, y si se puede, que creo que es posible, usando tu cronología, de que en mayo, mitad de mayo, últimos de mayo, vuelva a la normalidad, con público o sin público, no lo sé, imagino que al principio sin público, puerta cerrada, puedan acabarse las ligas, en junio y julio, se retrasarán las siguientes, bueno, es lo que yo, en mi humilde entender, entiendo, ¿no? Vamos, entiendo entonces que el deporte base, el fútbol base va a finalizar, las clasificaciones, los ascensos y descensos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en segunda juvenil, en primera cadete, ¿van a bajar, van a quedarse como están? Eso cada federación, además, son muy complejas, hablamos del fútbol, pero también va a tomar. Pero tú las conoces todas, te has peleado mucho con todas las federaciones asturianas. Pero bueno, yo creo que es una normativa, va a ser piramidal, va a ser de estatal a autonómica, y eso habrá que esperar, habrá que esperar, si se queda todo como está, si finalizan las clasificaciones, o sea, repite la temporada, bueno, eso es, bueno, esto no ha pasado nunca, ¿no? Y por lo tanto, hay que confiar en que los criterios tengan sentido común, y espero que esto no haya sido casi así. Se va a escribir ahora la jurisprudencia para futuros casos que esperemos que no vengan, pero si vinieran dentro de 100 años, ¿qué pasó en 2020 cuando llegó el coronavirus y a solo Europa y el mundo? Y bueno, seguramente pues si tomen medidas para bien o para mal de lo que estemos haciendo ahora. Y el José Ramón, tuero abonado del Sporting, ¿qué le va a decir al Sporting si no se puede ver los cinco partidos que quedaron en el Molino? ¿Le va a pedir el dinero? ¿Va a reclamar? ¿Crees que nos lo van a descontar del año que viene? Y si tú dices, yo el año que viene no me iba a hacer socio, ¿qué va a pasar ahora con ese dinero? ¿Qué crees tú? Como abonado te pregunto. Vuelvo a decir que yo creo que tiene que integrar el sentido común, ¿no? De hecho, te lo puedo decir como presidente del patronato del Sporting Municipal, lo que estamos haciendo es devolver el dinero, la parte proporcional, ¿no? Porque no podemos, porque no podemos, quien quiera para la temporada que viene, para el año que viene, descontarlo, ¿no? Yo creo que un club privado como el Sporting bien podría, ¿no? Grupo Cogadonga, Santolaya, Club de Tens de Gijón, Golf, etcétera, siguen cobrando la cuota mensual, siguen cobrando. Te iba a decir, yo sé de dos clubes que no has mencionado, que siguen cobrando, el 6 de abril han pasado la cuota de, tanto... La cuota mensual, ¿no? Cuota normal, sin ninguna rebaja, sí, sí. Porque ellos entienden que el club se tiene que seguir manteniendo, tiene que seguir pagándose el agua, la luz, el personal de la instalación. Bueno, yo creo que está bien, pero yo creo que a medio plazo deberían tener un guiño con los socios, ¿no? Y estoy convencido que casi todos lo harán, ¿no? Un guiño con los socios, porque es cierto que hay gastos fijos generales todos los años, todos los meses, aún con pandemia, pero también es cierto que bajan mucho los consumos. Por lo tanto, hombre, yo, el Sporting o los demás clubes, yo espero que un guiño, un guiño tendrán. Bueno, yo creo que va a ser para el año que viene, así es, de una manera, dicen, bueno, pues atamos entre comillas, pase lo que pase con estos partidos y si llegan a jugar, atamos a la gente, le descontamos un 25%, debería ser más o menos, un 20, 25. Bueno, veremos. Yo creo que entiendo también que la gente que diga, oye, es que me voy a vivir fuera, es que me cansé, es que no sé qué, devuélveme el dinero. Supongo que habrá negociación individualizada y quien lo exija pues se lo tendrá que devolver porque evidentemente es un espectáculo que han cobrado pero no han ofrecido. Entonces, supongo que imperará el sentido común. Como socialista, me falta por preguntarte, ¿cómo estás viviendo toda la gestión del gobierno desde Madrid, este gobierno de coalición con los números que tiene España? Sabes que yo soy muy crítico, los conocemos mucho, sabes que soy crítico, te lo digo, critico mucho al gobierno central y entiendo que Asturias lo está haciendo mejor y los ayuntamientos en la medida de las posibilidades con una responsabilidad directa de los consistorios. Pero como socialista, Tuero, ¿qué nota le pondrías al gobierno de Sánchez en toda esta gestión de la pandemia? Yo creo que, lo hemos dicho antes, Juan, yo creo que estamos en una situación inédita desde la Guerra Mundial del año 1945 desde mitad del siglo pasado y ni siquiera no se puede comparar. Eso no es una guerra, aunque a uno le gusta decirlo de guerra. Es una pandemia, estamos confinados en casa, la gente no puede trabajar en términos generales, aunque a partir de hoy en España se ha podido. Claro que hubo falta de previsión porque yo creo que, yo lo digo por mí, no hace falta ya ir al gobierno, yo discutía con la mujer hace dos meses, de hecho, teníamos un viaje para Sevilla tres días últimos de marzo y nos llamó, te cuento una nota personal, nos llamó un suegro y nos dijo, pero ¿andé vais? que ahí había una gripe muy fuerte, quiero decirte que eso nos pidió el toro a todos. Si miramos a la derecha, a Francia o a Inglaterra, a Gran Bretaña o a Estados Unidos o cualquier país europeo, pues os pidió el toro. Aprobaos, yo creo que sí los aprobaría, pero cinco raspados, cinco raspados, porque luego hay que pedir mascarillas en todo el mundo, hay que comprar test para todo el mundo, todos los países hacemos lo mismo, estamos buscando lo mismo, si damos una vuelta a los periódicos, ves que en Alemania, hasta en Alemania pasa algo parecido, no tiene no sé qué más en otro país, yo creo que sería injusto poner notas, en general, de verdad, no es para colores políticos, sería injusto porque esto no ha pasado nunca, nunca, nadie lo podría prever, nadie lo podría prever, nadie lo podría prever, nadie lo podría haber visto esto, entonces vuelvo. Pero es que no quiero centrar tampoco la cuestión, que no da lugar, pero ya que hablamos del tema, Portugal no está, estamos en la misma situación y con un gobierno de izquierdas, hay 40 muertos, no 17.000, la tasa por millón de habitantes es la mayor del mundo en España, se compran test y no están homologados, ya no entro, si es fake o no fake que tenía algo que ver con el hijo de Bo, no entro en eso, hay empresas españolas que están diciendo que pueden fabricarlas y no se lo han, no les están haciendo caso, pudiendo fabricar test en España, mascarillas, es decir... Disculpa, pero en todo eso, de verdad, me creo la mitad de la mitad y insisto, si gobernara Rajoy, tampoco me lo creería, ciertas cosas, no me creería, ¿por qué? Porque hay tanta cantidad ahora mismo en las redes sociales, hay tanta cantidad de bulos... Pero escúchame, los bulos son de uno y de otro, que parece que ahora el que dice lo que son bulos es de un lado, no, el gobierno lanza bulos también, dijo el otro día que las mascarillas que iba a haber por la Comunidad de Madrid iban a ser de usos múltiples que se podía volver a limpiar y tal, y las dieron desechables, es decir, ahí todo el mundo arrima la teoría a su lado, gobierno y oposición. Los que gestionamos, primero que tomamos decisiones, nos equivocamos, y luego que ahora mismo en este caso concreto hay tanta información en su gobierno, eso es el tema que tiene más que ninguno de nosotros, información que es cambiante, entonces yo imagino que me tirarán la pata muchas veces, pero porque lo que yo es blanco y luego mañana es negro, ¿no? No sé, yo insisto que ojalá, mira, ojalá pase pronto, ojalá, no sé cómo están errores más de los debidos. Ojalá, ojalá, ojalá dentro de un mes te pueda llamar y te diga, oye, qué bien lo ha hecho el gobierno, cómo ha reaccionado, cómo ha aguantado, porque cada día que se hace algo mal muere gente, entonces ojalá de verdad te lo digo que mejore la gestión. Yo creo que es injusto decir eso porque yo creo que nadie desea que muere a nadie. No, no, claro que nadie lo desea, pero son consecuencias. Pero es que, Juan, las consecuencias, si quieres son autonómicas en muchos casos, autonómicas, si no apuras. También, también, también. Como si dijera que la culpa de Madrid en parte la tiene a la Comunidad de Madrid, pues igual es cierto, toda la gestión de residencias, toda la gestión, todos, ha cesado, la presidenta cesó al responsable de residencias de su gobierno. Yo creo que ahora mismo toca solucionar, intentar ayudar en que esto no vaya más. Y luego ya tendremos tiempo de política, luego, ojalá, ojalá no, seguro, pero vamos a ser política y diremos que se equivocaron aquí o allí o allá. Yo creo que ahora no procede ni en Madrid, ni en España, ni en ningún sitio. Bueno, quedémonos con lo nuestro, que vuestra parte como concejal del Ayuntamiento de Gijón, pues bueno, hace lo que puede, también, manteniendo un poco el día a día del trabajo, no es competencia del Ayuntamiento, ni sanidad, ni nada de lo que está pasando a nivel autonómico ni nacional, que en Asturias tenemos por suerte o por buena gestión o por los motivos que hemos enumerado antes, menos casos, estamos por debajo de la media, afortunadamente para nosotros, egoístamente, que el resto de España y de Europa, me imagino, y que bueno, a ver si a nivel nacional puede mejorar la situación, que tampoco quiero polemizar te aprecio un montón, te agradezco que hayas entrado hoy conmigo aquí en Laura Resul Blanca, también en el canal de YouTube de Conexión Sporting, y nada, seguiremos cada uno con su punto de vista, esperemos que lo podamos unir todos, centros, derechas, izquierdas, medio pensionistas y pensionistas completos, que al final digamos, mira, se acabó superando con una pena enorme de toda la gente que se ha quedado en esto, que no ha podido superarlo, pero los que puedan seguir o podamos, si Dios quiere, pues que lo veamos como una situación que nos haya enriquecido a todos, siendo capaces de unirnos y de superar todo esto. Ferra Montuero, concejal de deportes y zona rural del Ayuntamiento de Gijón, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, creo que es la habitación de tu pe, que voy a poner una canasta pequeñita en el armario, y nada, que se aleve la cuarentena como lo puedas llevar, como todos, ¿vale? Y muchas gracias. Juan, cuidaros por ahí también. Un abrazo fuerte. Juan, bien, bien.